El siguiente programa es para toda la familia, no contiene señores de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. En el barrio Gaitán, en la calle 15, con carrera novena, fue capturado un rata de 18 años, a quien se le cautó una motocicleta valuada en 6 millones 700 mil pesos, la cual había sido robada el 21 de octubre, de septiembre, en Piedecuesta. La casa era un desguasadero de motos, dice la policía. En San Gil, un motociclista aprendiz, que aprendía a manejar y practicaba en las calles de San Gil, atropelló a otro motociclista y le causó graves lesiones para fracturarle una de sus piernas. Otra vez, la banda de motociclistas rompevidrios, roban carros abandonados en la vía pública. Al comprar de la carrera 27, sujetos rompieron los vidrios de dos vehículos y se llevaron dos bolsos y otros objetos personales. No avanzan las obras. De nuevo, abuelos ladrones se metieron a un restaurante y robaron bolso con pertenencia de la empleada del restaurante. Aquí está cuando los ratas roban. No avanzan las obras del intercambiador del mesón de los búcaros, porque jueces y estudiantes de la normal impiden que se tumben árboles y salones para construir la vía. En Florida Blanca, conductores de carros piratas se enfrentan a policías y agentes de tránsito, quienes están cumpliendo con su labor de retirar los vehículos mal parqueados y que están haciendo piratería. En la avenida Quebrada Seca, con carrera 18, fue capturado un hombre de 29 años, quien conducía un vehículo con licencia de conducción suspendida por el tránsito, dejado a disposición de la Fiscalía y ahora tendrá que pagar cárcel por el delito de fraude y resolución judicial. Ford Plus tiene el Halloween en octubre, aprovecha de los grandes descuentos y promociones en la carrera 18, calle 48. Murió motociclista de 18 años. Al resbalar su moto en una mancha de aceite, bajando de la Ciudadela Real de Minas a la autopista Girón por el Mercado Campesino, una turbo que evitó el accidente se volcó. Suspensión de la gerente de Metrolínea viola el debido proceso, dice la alcaldía de Bucaramanga a través de Manolo Azuero. Es una retaliación de los concejales liberales, porque están sacando sus cuotas políticas de Metrolínea y de otras instituciones del municipio. Del 7 al 9 de octubre, la Feria del Descuento en San Andresito Centro, parqueadero gratis para compradores, porque ya llegó Andresito, el pre-rey de los descuentos. En San Gil, alerta amarilla y declaratoria de calamidad pública por afectaciones del invierno en las vías y en las casas y en algunos sectores de la ciudad. En Piedecuesta, con concurso de robótica, la normal superior de Piedecuesta celebra 63 años de creación. En La Quiebra, Cebolleros de San Calixto, norte de Santander, Ábrego, Convención, Iraplaya y Ocaña, por importación de cebolla del Perú. En Quirón, Policía intensificará operativos para prevenir robos en buses de vehículos y transporte público. Padres de familia y responsables y autoridades de tránsito ineptos que no sancionan, permiten que se vean imágenes como esta. Murió un niño de ocho años en el Hospital Militar de Bucaramanga, porque apareció con una masa en su cuello. En el hospital le dijeron que estaba bien, después le dijeron que no. Y como el niño no se dejaba, lo amarraron con una sábana de pies y manos para poderlo inyectar y hacer el procedimiento. Pero a pesar de todo, el niño murió. Comenzamos con las notas más importantes del día, aquí en Impacto. Cuando veamos esta información sobre este rata de 18 años que fue capturado en un operativo comenzando la semana en el barrio Gaitán, donde el día 21 de septiembre reportaron una motocicleta viva y robada en Piedecuesta. La motocicleta se la robaron en Piedecuesta y la trajeron para la carrera. Ya les voy a dar la dirección exacta de la casa de los ratas y donde tienen papás alcahuetes. Un rata de 18 años con papás sinvergüenza, alcahuetes, que ve que el hijo apareció con una moto, que no tiene plata, que no tiene empleo, y los papás alcahuetes del rata le dejaron para que desarmara la moto, la desguasara allá. Y no era la primera vez, porque encontraron parte de otra moto robada. La dirección del desguasadero... No, no le tengo la dirección de toda... Ah, sí, calle 15 con carrera novena de la moto que fue robada en Piedecuesta. La motocicleta había sido robada en Piedecuesta. Desde entonces estaba haciendo un seguimiento por cámaras de seguridad y basándose en informes de testigos. Que el pasado 21 de septiembre habían hurtado su motocicleta en el barrio del refugio de la ciudad de Piedecuesta. Y gracias a que la comunidad del barrio Gaitán ve unas actitudes sospechosas en esta residencia e informan al 123. Finalmente el vehículo fue hallado en el norte de Bucaramanga, en donde estaba a punto de ser vendida por partes. Allí también fue capturada una persona. Al ingresar encuentran esta moto ya dividida en sus partes, lista para la comercialización. Y logra la captura de un joven de 18 años, el cual se encontraba realizando esta actividad. Una vez más la policía recordó la estrategia que se viene llevando a cabo desde el año pasado para evitar que las motocicletas sean comercializadas por partes. La policía metropolitana de Bucaramanga realiza gratis la marcación de las motocicletas. Los invitamos a que se acerquen a las instalaciones de la SIJIN para que todas sus partes, las partes de sus motocicletas sean marcadas con el número de placa. El vehículo fue devuelto a su propietario y el joven de 18 años deberá responder ahora por el delito de hurto. 148 motos han sido recuperadas en el transcurso de este año, según estadísticas que poseen las autoridades. Bien, qué bien por el trabajo que hace la policía, muy efectivo. Y hay que seguir dándole duro a los ratas, como ese. Julián, mire a ver si de pronto se le puede alcanzar a ver la cara al rata, porque este de 18 años vive en la calle 15 con carrera novena del barrio Gaitán, allá donde fue capturado por la policía. Allá mismo estaban desguazando la moto Biwis Blanca que había sido robada en Piedecuesta el día 21 de septiembre. Mire, coloquemos la imagen si la tenemos, sobre todo en la parte final, que es donde se ve que lo están sacando, en la parte final, las últimas imágenes, donde se ven que el rata lo están pasando, ya sacando del tablero de fichados por la policía, para que podamos apreciar un poquitico la imagen del rata. No, 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 al final la última imagen es donde lo van sacando del tablero y lo van pasando. ¿No se alcanza a apreciar bien? Bueno, más adelante lo vamos, pero hay que buscarle. Si alguien tiene la foto de ese rata que capturaron en Gaitán, por favor, envíenmela, porque es imposible que tenga papás ancahuetas que sigan haciendo lo mismo. Espuma Santander le cumple sus sueños. ¿Usted tiene sueños, cierto? Pues renuévelos. No deje que su sueño sea un sueño pesado, que usted amanezca mal del cuello, que amanezca mal de la columna, por no tener un buen colchón. Por eso aproveche que le dan a mitad de precio el colchón que quiera comprar. Visite los almacenes de Espuma Santander en Cabecera, en Cañaveral, en el centro de Bucaramanga, en las dos direcciones, en Cañaveral, centro comercial La Florida, en el centro de la calle 36 con 25, almacén ideal en la calle 36 con 24, en la calle 48 con 35 y en el kilómetro 2 de la vía al mar, 1.95. Ahí es donde está la fábrica también. Espuma Santander le renueva sus sueños para que usted no sea cochino y compre un buen colchón. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos a continuación cómo es que en San Gil un muchachito que estaba aprendiendo a manejar, aprendió a mover la moto, pero se metió en contravía por un lugar, se cayó cuando intentó frenar porque aprenden a manejar en la calle y con el freno adelante no se puede frenar nunca una moto, se asustó, se frenó y dos muchachos que ven en una moto los tumbó y a uno le partió las piernas. Bueno, este es el video, miren ustedes cómo los motociclistas están ahí normal, ¿cierto? Van por su carril como deben ir y no van en contravía ni nada. De pronto el rata que va manejando la moto, que es un menor de edad, que está a la izquierda, al lado de la valla, mire ahí, pare ahí y pare la imagen, vea, tenga. Mire, córrela, un poquitico atrás, el cursor, mire cómo la moto viene resbalada porque el muchacho, el que va manejando la moto, una persona, un menor de edad que estaba aprendiendo, más atrás, más atrás, dele, dele con el cursor, están esperando los muchachos de la moto ahí, normal. Y cuando viene el rata, ahora sí, dele, viene el de la moto que cuando se vio perdido, frenó, y cuando frenó los otros muchachos de la moto no alcanzaron a sacarle quite. Pero bueno, ¿quién fue el que cayó? Me dice, a ver, otra vez, otra vez, porque yo no alcanzo a visualizar bien. Dele para atrás, para atrás, ahí. Bueno, el de negro, párela ahí. El de negro y el de buce a blanca es el que, los que van en la moto. El que está a la izquierda allá en el piso, es el ñerito que iba aprendiendo a manejar. Ahora sí, meta el otro video. Déjelo rodar. Eso, muy bien, porque está manipulando bien allá. Ah, bueno, mire. Uno de ellos quedó tendido. Pero aquí fue el que le partió las piernas. Porque el que está en el piso, que quedó estirado en la parte de abajo, ese es el que venía manejando la moto. Déjelo correr, déjelo correr. Ah, bueno, los otros se pararon. Pero el que se quedó allá fue el que fracturó la pierna, ese es el que se paró con el casco, el de blanco. Sí, porque el que está en el piso venía arrastrándose ya, increíble, ¿no? Qué irresponsabilidad. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Saludos para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. En la carrera 173330, en el local 2, está Sombreros El Corral. Sombreros El Corral, sí, El Corral Sombreros. Y allá un muchacho que siempre nos ve, muchacho trabajador que merece la bendición de Dios, que vive en el barrio de Betania, que se llama Alberto Rodríguez. Entonces, nos está sintonizando. Y también saludo para David Arcos, que es el propietario o el administrador del almacén de Sombreros El Corral, en la carrera 17. Necesito un sombrero para mí. O puede ser que la cuña esta les haya servido para que me den un sombrero bonito, que lo voy a mostrar aquí para que vayan y los compren allá. Es publicidad para ellos, ellos verán, ¿no? Fui a comprarle un sombrero muy bonito para mí, papá. Ahora, seguimos en impacto. Otra vez, la banda de motociclistas ladrones, de los rompevidrios, que van dos motos, cuatro tipos, el uno se queda de campanero, el otro se queda más adelante, el de la moto se hace al lado del carro que van a robar, y el que uno de los partilleros se baja y rompe el vidrio, quita el vidrio y saca lo que tenga adentro. Esto ocurrió al comprar de la carrera 27. A este carro, creo que es un Clio, si no me equivoco, y a este carro rojo también lo robaron. Mire a este cómo le repartieron el vidrio. Ahora muéstrame el siguiente. Y el negro, vea que usted que está allí. Y el vidrio que está abajo, ya han tirado abajo, ¿cierto? Porque llevan polarizado, no sé. Entonces llevan una lámina y el vidrio, como el vidrio de seguridad, queda completo. Entonces lo cogen y lo tiran al piso como se ve allí. Bien, Julián, por eso que está trucha. Lo cierto es que de todas maneras, que actúa otra vez la banda de los rompevidrios. Y eso es bueno, porque, o sea, es malo que roben, pero es bueno para que la gente no se acochine y aprenda a dejar los carros en parqueadero. No al ñero que cuida o al que lo ven con un palito en la calle. Hay que acabar esa cultura de darle monedas y de que algunos desechables, para coger vicio, pues se hacen con un palito. Y dicen que están cuidando carros, cuando ellos mismos son los que le cantan la zona a los ratas. Seguimos. Dice que el nivel de batería es muy bajo, otra vez. Ah, carajo, del celular. Vamos a ponerlo a cargar ahora. Seguimos en impacto. Mire usted, cuando piense comprar seguros de moto, usted debe comprar los seguros originales, seguros manejar. Porque es que en seguros manejar usted puede adquirir el SOAD original. Y si no tiene toda la plata, ya se lo financian. Llame al 683-2500 en cualquiera de las sedes de manejar. Le venden el seguro, le hacen todos los trámites, le vende la póliza CIS por vida. Tienen escuela de automovilismo, tienen todo en seguros manejar. Seguimos. ¿Cómo fue que esta banda de ratas, esta banda de abuelitos, que ya son ladrones, no son abuelitos, que hay que pobrecito que los viejitos? No, es una cucha que es la que se habla por celular y los otros dos ratas, que ya son ratas viejos consumados. Y abuelos ya de ancianos y siguen robando. En el video se puede observar cuando llegan los tres presuntos ladrones. Al ingresar al lugar, cada uno toma sus posiciones. La mujer de mayor edad se ubica a un lado del restaurante para hacer el papel de campanero, disimulando que recibe una llamada por celular. Mientras que la otra mujer distrae a la mesera haciéndole un falso pedido para que su compañero se dirija hacia la zona de recepción y se asegure de que nadie esté cerca para que en ese momento ratee el bolso que se encuentra bajo el mesón. El señor vio que no había, o sea, personal y sacó mi bolso, el cual llevaba mi maquillaje, mi celular y un dinero que tenía ahí. Quiero hacer público este video para que los demás ciudadanos y comerciantes, tanto del sector como de la ciudad en general, estén pendientes y alertas de bandas como esta. Momentos antes, estas personas se habían dirigido a otro local, aledaño al restaurante. A las seis y media, cuando llegó una pareja, un señor y una señora, y me preguntaron por un regalo, que necesitaban unas sandalias, que para una sobrina que tenía como 11 años. Entonces, en ese momento entró una señora, una abuelita, ya de bastante edad, ella llegó preguntando por unas pantalonetas, entonces la chica que me acompaña fue y la atendió. El señor entraba, salía, yo lo noté muy sospechoso, entonces yo le dije que tenía pijamas a 20 y a 18 y decidí no sacarlas. Estas situaciones tienen preocupadas a la comunidad por la falta de seguridad. Del 7 al 9 de octubre, Feria del Descuento en San Andresito Centro, orquestas, rifas, sorpresas, super descuentos en todo. Aproveche, no se lo pierda. Del 7 al 9 de octubre, Feria del Descuento, San Andresito Centro, el centro de sus compras. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espomo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espomo a Santander. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Si me ven, voy camino. El defensor de la familia del transporte, saludo motero para todos los amigos que siguen con nosotros. Un abrazo para todos nuestros grandes hermanos, especialmente para mi amigo Joaquín Quiñones, que está enfermito, está en la clínica Artilalule. Hombre, está con una situación bastante difícil, porque con un dolor intenso que ya tienen que colocarle morfina para calmarle el dolor. Es un dolor en la ingle y no se sabe qué es. Los médicos todavía no han podido hacer un diagnóstico adecuado, según me dice su primo, mi amigo Gustavito Quiñones. Primo Jarlista de otro Jarlista, como es mi amigo Joaquín Quiñones, que el Dios Todopoderoso, mi amigo Joaquín, te dé sabiduría, te dé tranquilidad, que confíes en Él, que ores mucho a Él, que le pidas de oración. Siempre, permanentemente debe ser una oración y ojalá haya alguien que le vaya a instruir en la Biblia. Yo quiero hoy mañana hacer una oración por usted, porque dice que cuando el justo clama a Dios y ora por los enfermos, Dios sana las heridas, Dios sana a todas las personas enfermas. De verdad que sí, bendiciones para este gran amigo Joaquín Quiñones, que está muy enfermito. También habrá otra persona que estaba en delicado estado de salud, mi amigo Don Oscar Arias. Él no es Jarlista, él es de la ABMW. Don Oscar, Dios Todopoderoso le conceda la paz, la tranquilidad y la confianza de que si confiamos en Él y que su familia, sus hijos o esposas se entregan de verdaderamente a Dios, no para que le saca un milagro, no para que le saque de esta situación difícil, sino que cambien su manera de pensar y su relación con el Dios Todopoderoso. Y acepten al Señor Jesucristo, Dios sana, Dios hace lo imposible. Saludos para estos grandes amigos. Mi amigo Joaquín Quiñones está hospitalizado en Afoscal, Torre Milton, Salazar, habitación 310B. Desde hace 15 días le estaban colocando hielo por una fiebre alta. Dios quiera que ya el Señor Dios Todopoderoso le dé sabiduría a los médicos para que pueda recuperarse muy bien. Saludos a esta hora. Para el doctor Salir Itza en Cali, para Óscar Alalcón del Canal Tron, para la señora Paola de la Belleza, el Salón de Belleza en la calle 24 con carrera 24 y 25, para mi amigo Alirio Mantilla, presidente de los renegados, para otro renegado mi amigo Pacheco, Alejandro Pacheco y su esposa y sus hijitas que nos están sintonizando, muchas gracias. Para Mónica Alonso de Carbonileña, que Mónica Alonso está invitando hoy a que viéramos el partido de aquí, gracias a Dios, Garo Colombia. Para mi amigo Alfredo Barrera de Teleoriente, la bella Juliana en San Alonso, que también está delicadita de salud, que Dios la ayuda a recuperarse. Y para Renzo, mi amigo del centro comercial Buca Centro, que a esta hora también nos está sintonizando. ¿Con qué vamos? Porque se me quedó el aparato allá. A continuación vamos con esta información que les vamos a presentar a ustedes. No están avanzando las obras del intercambiador del mesón de los búcaros porque aún el juez no ha decidido si le da la razón a los estudiantes y a los maestros que están protegiendo los árboles y los salones de la normal o definitivamente permite que avancen las obras. ¿Qué dice la secretaria de Infraestructura del municipio? Según el alcalde de Bucaramanga, Robolfo Hernández, la administración municipal ubicará una valla en el muro del tradicional y reconocido establecimiento docente con una leyenda que señale los impedimentos para continuar con los trabajos en la estructura que se habilitó parcialmente desde mediados de septiembre en algunos de los deprimidos que conectan a la carrera 27 y la avenida Quebrada Seca. Así vamos a instalar unas vallas indicando la ciudadanía. Esta obra se paró por orden del juez tal y por una acción de los padres de familia, los profesores y los alumnos, una acción popular que tenemos que respetar. Pese a los esfuerzos y los reiterados llamados que según la secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, Zoraida Ortiz, a través de la oficina jurídica se le hicieron a los jueces y a la comunidad educativa, no hubo ningún tipo de respuesta. La interventoría sigue trabajando sin intervenir los ofrendes que se tenían que tener con respecto a ese predio, pero tenemos que continuar porque nosotros no podemos parar la obra. Entonces nosotros vamos a trabajar y se va a ejecutar la obra hasta que nos lo permita. Modificar como nos lo solicitó la acción, hasta modificar la geometría de la rotonda no lo podemos hacer porque eso obedece a unos estudios, a unos análisis de flujo de tráfico, a unas velocidades que si las modificamos pues estamos desconociendo esos estudios y se pierde el objeto de ese proyecto. Una situación similar del imbo jurídico afronta también el municipio de Bucaramanga en el predio que impide el avance de las obras del tercer carril ubicado en el costado oriental del sentido sur-norte del tramo entre el viaducto y el puente de Conucos. Bueno, pero Dios quiera que avancen rápido las obras y sobre todo las del tercer carril porque en esa autopista, qué problema tan grande, pobre gente la que vive en el sur. Increíble, no avanza las obras, es un trancón permanente. Saludos a esta hora para los amigos de Muebles El Nuevo Día. Al frente de Sombreros en Corral, donde hoy subimos por allá. Saludamos en Muebles El Nuevo Día a la señora Betel y al señor Iván que nos están sintonizando. Saludos moteros, eso queda en la carrera 17 con 31, 87 camas, camarotes, juegos de sala, comedores, colchones, todos. Saludos moteros para ellos. Y miren ustedes cómo es… Ah, vamos con los que pagan también. Acabamos de entrar, sí señor. Entonces vamos con lo siguiente. Vamos con lo que dice… No, señora Seis. Que en Florida Blanca los conductores de carros piratas se enfrentaron con la policía y con los agentes de tránsito porque no les gusta el orden y yo respaldo aquí a la policía y los agentes de tránsito porque si tienen además haciendo piratería y parquean donde les da la gana aquí como en la carrera 15 con calle 33 que vengan a la grúa y se lleven a todos esos que son desordenados. Este video, como déjenme leer audio, el video también ocurrió en Florida Blanca cerca al parque principal, a los alrededores del parque principal de Florida Blanca, al lado de la iglesia, porque los transportadores, miren este de camisa de número 17, pónganmele volumen, gritándole sapo al de la grúa cuando él está gritando sapo también tenía que ver el asunto y estaba metido. Y los policías enfrentados, perdón, los particulares, los piratas enfrentados con los policías y el hecho de que los estén grabando no quiere decir que están mal, son los que parquean en la calle, los que hacen mal las cosas, los carros piratas que están haciendo allá y los agentes de tránsito grabando. Menos mal que me mandaron este video para que ustedes puedan apreciar que la policía y los agentes de tránsito están cumpliendo con su deber. Escuchen lo que dicen unos ignorantes, estando un agente de tránsito ahí, dice que la policía no está facultado, escuchen el número 17 que es el más alzado, de todos. Escuchen, dice que exigiéndole al alcalde que esté presente allá, ¿qué tal eso? El alcalde no tiene por qué estar allá, el alcalde simplemente tiene que dar la orden, el alcalde de Florida Blanca, que hay que combatir la piratería y debe cumplir la orden de lo que dio, debe cumplir la orden de lo que dijo el señor juez 15 del control, perdón, de juez 15 del circuito de Florida Blanca. Escuchen lo que dice ahí, escuchen el audio de lo que dice. No se va a pagar, no se van a pagar 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 Si es que le decían Y que decimos Que el alcalde esté aquí ¿Es que qué? ¿Qué derecho le están violando? Ninguno, ningún derecho Le están violando Entonces lo único que tienen que hacer Es cumplir con la ley Si la ley dice no a la piratería, porque hay empresas legalmente constituidas, como yo tengo un carro tengo que pagarle casi 3 millones de pesos en seguro al año, un pirata no paga seguros, a veces ni tienen los documentos en regla, no tienen el carro en buenas condiciones técnico-mecánicas entonces ellos si pueden prestarle no señor, así no son las cosas y además son desordenados, vaya usted a la calle 33 con carrera 15 como se parquean en la mitad de la vía y hacen el trancón más berraco, lo que pasa es que falta autoridad y faltan grúas para que les movilicen todos esos carros lo mismo viene en Florida Blanca porque yo respaldo lo legal, yo no respaldo a los ilegales seguimos en impacto vamos a saludar a otros amigos que están en la sintonía, mi amigo Sergio Santos del laboratorio especializado Samsung, que queda en la carrera 18 33-19 en el segundo piso centro comercial La Feria de Bucaramanga Sergio Santos y todos sus compañeros, Diego Moreno el papá de los pollitos que no han querido hacer la publicidad en impacto, bueno está perdiendo plata Ford Plus tiene usted una cantidad de cosas pero primero vamos antes de Ford Plus vamos con como en la avenida Quebrada Seca la policía haciendo un puesto de control encontró que un ciudadano tenía la licencia suspendida ¿cómo fue este operativo? vean ustedes como los policías llegan con agentes de tránsito y policía de tránsito a realizar controles especialmente en el sector de Megamol en la avenida Quebrada Seca ahí donde también se ubican los ladrones de vidrios a robar los policías requisan los policías piden los documentos los policías hacen todo lo que el procedimiento que deben hacer deben requisar así me gusta así me gusta ver policías y no motociclistas armados me gusta que los policías ya no solamente están pidiendo las cédulas sino también están requisando la moto requisando los bolsillos y bueno ¿qué lleva ahí en ese bolsillo? sáquelo a ver hágame el favor ¿qué lleva en ese bolsillo? pues lleva una pata de cabra en ese bolsillo se crea que lleva una pata de cabra mínimo en todo caso los policías le piden todo bueno lo cierto es que los policías siguieron haciendo y allí encontraron que una persona en la avenida Quebrada Seca capturaron a una persona de 29 años que conducía un vehículo con licencia de conducción suspendida por el tránsito el tipo fue capturado por la policía y dejado a disposición de la fiscalía por el delito de fraude a resolución judicial por eso los policías hacen estos operativos y me gusta que inclusive están requisando las mujeres están requisando las motos pero también es importante que vayamos todos para evitar el robo de las motos y de que las partes de la moto hacen la marcación que la policía está realizando en diferentes sectores de la ciudad marcando las partes de la moto para en caso de que sea robada pues pueda ser localizada por sus propietarios que dice el coronel Claudio Cardona sobre estos operativos la policía metropolitana de Bucaramanga está realizando intervención en puntos críticos de la ciudad para evitar el hurto a personas evitar el hurto a motocicletas para eso la intervención viene de una forma completa en donde traemos la marcación de motocicletas traemos unas campañas preventivas en los semáforos y una parte de control en donde nuestros policías están dispuestos tan pronto el semáforo pasa en rojo salen rápidamente requisan identifican a las personas aquellas personas que de pronto se ven sospechosa o que se le encuentra alguna arma blanca son trasladadas hasta el centro de acopio en donde se le solicitan antecedentes y descartan que tengan algún requerimiento de autoridad judicial ¿estos planes intermitentes se estarán realizando en diferentes puntos de la ciudad? si iniciamos en este momento nos encontramos en el sector de Megamol pero vamos a estar en toda la ciudad durante la semana haciendo este tipo de intervenciones la invitación para la gente para que de pronto esté más pendiente de las cosas de las motos y también denuncie cuando vean alguna persona sospechosa el llamado a la comunidad es que llamen siempre al 123 hay que llamar siempre a la policía y estar pendientes claro que a veces no responden de manera oportuna pero hay que insistir hay que insistir vea este accidente que se presentó esta tarde en la carrera 21 con calle 20 al parecer no se sabe quién fue el que se comió el padre pero parece que fue el motociclista que llevaba a su esposa o a su compañera sentimental o alguna familiar una enfermera pobrecita terrible mire las imágenes aquí este señor mire la señora como está prácticamente reventada por todos lados llevaba un casco abierto un casco que no protege un casco que solamente protege el pelito y el peinado pero no protege la quijada mire la señora como quedó reventada al parecer la persona que iba conduciendo la moto omitió el pare y cometió una grave imprudencia que fue la que generó este grave accidente mire la señora como está mal una trabajadora de la salud me duele porque usted no sabe lo bonito que es una persona y el sacrificio tan grande que tiene una enfermera para prestarle el servicio a uno para que a uno lo cuiden en un hospital para que estén pendientes de uno para que le ayuden a recuperar la salud y resulta que una señora de estas accidentada por irresponsabilidad de alguien que no supo conducir o el marido no se sabe cómo fue la cosa lo cierto es que muy grave muy mal que esto no se haya esto se siga presentando por la irresponsabilidad de algunos motociclistas que no saben respetar ni a sus hijos se están comiendo los semáforos se están comiendo los pares hacen giros prohibidos una grave situación que no podemos permitir que se siga presentando porque esos que se dan de muy abejas y se comen un pares se comen un semáforo no saben qué día van a tener un grave accidente como este que se presentó como les dije en la carrera 20 21 con calle 20 donde alguien se comió el pares y causó este grave accidente y señoras y señores por favor lleven cascos cerrados para que no sigan ocurriendo este tipo de tragedias seguimos Fort Place celebra el Halloween celebre la fiesta de los niños en donde en Fort Place y Pichapé y Santanderiana de cascos carrera 18 calle 48 en octubre disfrute de grandes descuentos y promociones carrera 18 calle 48 esquina en el parque en el barrio La Concordia la esquina de los cascos la esquina de las motos murió el motociclista de 18 años que se estrelló esta semana el lunes fue ese dato en la ciudad de La Real de Minas bajando el mercado campesino al parecer una mancha de aceite otros dicen que iba compitiendo con otros compañeros lo cierto es que iban a tanta velocidad una mancha de aceite al parecer se rebalaron cayeron al piso y una turbo por sacar el quite se bocó y el conductor resultó gravemente herido sobre las 7 de la noche Luis Jesús Quintero se dirigía a su casa ubicada en el barrio Girardot pero en el sector del mercado campesino perdió la vida pese a que el joven de 18 años fue llevado a un centro médico no lograron salvarle la vida contrario a lo sucedido con el conductor del vehículo el padre de la víctima quien hasta el momento desconoce los detalles del hecho dice desea comunicarse con el conductor de la turbo quien se recupera en una clínica de la ciudad yo quiero agradecer esos hechos en la clínica hablar con él cómo fueron que me cuente qué pasó mirar el croquis allá en tránsito el motivo de eso las circunstancias aquí hay lugar sobre eso según el informe de las autoridades que atendieron el caso en el momento del accidente el joven motociclista estaba compitiendo con un grupo de amigos información que en principio descartaron sus familiares pilas porque regresa Andresito Descuentón al centro comercial San Andresito Centro mes de ferias con grandes descuentos calzado perfumería ropa electrodomésticos y mucho más fácil parqueo comodidad alta seguridad San Andresito Centro el centro de sus compras amigo motociclista en comercializadora motodías encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos lubricantes accesorios hidrolavado y lujos visítenos en el kilómetro 2 vía al mar 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy comercializadora motodías por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado reclame completamente gratis lavada más encerada en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad al cormayor y al letal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta y me ven voy camino quiero regalarte el corazón póngamele volumen arriba el volumen no tengo más hoy que cumples años te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad que Dios te bendiga y que cumplas muchos años bueno ese es el cumpleaños para Margarita Sánchez esta bella mujer quien hoy está de cumpleaños nuestra compañera de trabajo aquí en Televisión Ciudadana y que foto tan bonita celebrando el cumpleaños ahí comiéndose que es eso Julián un helado que es una foto de donde la sacó Julián lo cierto es que Margarita Sánchez está de cumpleaños hay muchas bendiciones que el Dios Todopoderoso la siga premiando con mucha salud veamos ahora a continuación por qué el gerente de Metrolínea perdón la gerente de Metrolínea fue suspendida o tuvo la orden de que la suspendieran por parte de la Contraloría de Bucaramanga pues yo le voy a contar más o menos qué pasa llegó la gerente de Metrolínea y encontró hecho un caos a la entidad que habían muchos trabajadores que habían muchos empleados muchas niñas bonitas que no estaban haciendo un carajo allá en Metrolínea estaban ganándose los sueldos y eran las noviecitas o de los concejales y resulta que cuotas políticas otros que eran choferes o personas metidas por los concejales que no reunían los requisitos que no tenían la suficiente capacidad llegó la gerente de Metrolínea Ángela María Farad por orden del alcalde y sacó a todos los malos y entonces algunas de esas personas demandaron y el Contralor de Bucaramanga como he nombrado por los liberales para que defienda a los liberales pues dice que le empezó una investigación por daño fiscal porque le tienen que pagar una plata a los trabajadores por haberlos echado o sea hasta dónde están blindados todas estas ratas miserables que siguen haciendo de las suyas en el presupuesto de Bucaramanga y haciendo las suyas como lo hicieron en el acueducto como lo hicieron en el tránsito como lo hicieron en la Secretaría de Educación como lo hicieron en el Instituto de Salud de Bucaramanga en tantas partes increíble pero eso pasó y por eso es que pidieron la renuncia de la gerente de Metrolínea según Manolo Azuero la decisión de la Contraloría de Bucaramanga de suspender la gerente de Metrolínea estaría violando el debido proceso de la investigación que enfrenta la funcionaria no puedo calificar las decisiones de los organismos de control lo que sí puedo decir es que la Contraloría toma esa decisión acudiendo a un principio excepcional y nosotros consideramos que eso no es proporcional a lo que están cuestionando y que se podría estar vulnerando el debido proceso la Contraloría de Bucaramanga dio 48 horas contadas desde ayer para que el alcalde suspenda a la gerente de Metrolínea primero a nosotros nos corresponde respetar las decisiones de los organismos de control sin embargo es una decisión que nos sorprende y que lamentamos pues afecta una gestión decente una gestión efectiva como la que ha liderado la doctora Ángela Farad con resultados que los usuarios de Metrolínea pues pueden ver la Contraloría solicitó la suspensión mientras se adelanta una investigación en contra de Ángela Farad por presunto daño fiscal más allá de eso que están sometiendo a una empresa tan importante como Metrolínea para la ciudad a un periodo de incertidumbre y afectando una gestión que va por muy buen camino defensor de la familia del transporte cuando usted quiera comer rico cuando usted quiera comer delicioso yo los invito a que hagan como hice yo hoy que me comí un delicioso lomito de cerdo y un lomo ancho también porque está muy rico allá ¿en dónde? en Cargón y Leña el almuerzo super ejecutivo tan solo 9 mil 500 pesos en el parque Turbay gratis el domicilio para la zona aledaña y si usted tiene una tarjeta de sellos que la puede reclamar por cada 12 almuerzos le regalan uno o sea le regalan 12 mil pesos en la calle 50 carrera 27 en el parque Turbay también hay cocteles mañana viernes y sábado hay cocteles en Cargón y Leña parque Turbay con música en vivo y también en Cargón y Leña de la Puente Loco de Girona al lado Puente Loco de Girona a la entrada del barrio del poblado para que usted disfrute lo mejor en Cargón y Leña siempre tendrá un espacio para que comparta con su familia y sus amigos seguimos uy aquí ¿qué pasó con este aparato? bueno resulta que ahora tenemos una importante actividad en el centro comercial San Andresito Centro llega un muchacho llega el muñeco llega la mascota del edificio San Andresito Centro llega Andresito Andresito trae descuentos en calzado descuentos en ropa en todos los almacenes de electrodomésticos en los almacenes del cuarto piso donde está la tecnología donde están los salones de belleza donde están las perfumerías en todos los pisos en todos los locales de San Andresito Centro llega Andresito con grandes descuentos del 7 al 9 de octubre feria del descuento en San Andresito Centro porque como que se apagó la pantalla super descuentos en todo no se ya lo dolo y los aguaceros son bastante nutridos ahora en este medio de octubre por eso se han producido derrumbes piedras que caen sobre las casas piedras que caen sobre la vía derrumbes que caen sobre la vía hay que tener cuidado sobre todo en esta zona de pescadero cuando usted vaya porque en cualquier momento usted va con su moto tranquilo y se encuentra con una piedra y esa piedra la hace caer y lo manda al otro carril y viene una tractomula un camión y tenga le pasa por encima hay en aguas ahí han habido aguaceros tan fuertes que han inundado las calles y hay calles que parecen ríos y que amenazan con llevarse los carros esta declaratoria fue hecha ante las emergencias registradas en las últimas horas entre ellas caídas de rocas en la carrera primera afectación de una vivienda por deslizamiento de rocas en el barrio Almendro 2 y el incremento del caudal de algunas quebradas y cañadas en este momento se activa la unidad de mando unificado y se se habla de la alerta amarilla para que todos estemos pendientes si de lo que pueda pasar en el municipio se van a tomar algunas medidas de evacuación pues en algunos puntos específicos donde se han presentado inconvenientes de igual manera se dijo que los colegios iglesias e instituciones que congregan a personas deben contar con su respectivo plan de contingencia preparando al personal para saber cómo evacuar y actuar ante cualquier calamidad en la ciudad de la ciudad ¿Papi, ya renovó Cabecera Bucaramanga, Carrera 29, número 4808 Esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. En el transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transporte es de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Del 7 al 9 de octubre. Feria del Descuento en San Andresito Centro. Orquestas, rifas, sorpresas, super descuentos en todo. Aproveche, no se lo pierda. Del 7 al 9 de octubre. Feria del Descuento. San Andresito Centro, el centro de sus compras. Estamos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los amigos que a esta hora nos siguen sintonizando. Gracias a todos los televidentes que nos ven en todas partes. Muy amables. Ya saben, hay que ir a San Andresito Centro. Saludos a don Jorge que está en la sintonía. La normal superior de Pidecuesta está celebrando 63 años. Para celebrar, los invitó a los demás colegios del área metropolitana para que mandaran sus estudiantes, los estudiantes más pilos de todos los colegios, están en Pidecuesta concursando en un gran festival o evento de robótica. ¿Cómo celebran esta actividad los docentes y los alumnos? La escuela normal superior está cumpliendo 63 años de fundada y dentro de sus actividades principales está el concurso metropolitano de robótica, el cual cientos de alumnos se esforzaron para construir los roboses más fuertes, veloces y precisos. Es muy importante el poder celebrar con nuestra comunidad educativa, nuestra comunidad normalista, estos años en los cuales estamos ofreciendo la mejor educación para tantos niños, jóvenes y especialmente formando maestros para el país. De los 63 años que lleva la institución a Pidecuesta, pues también se realizan danzas y pues el fuerte del colegio básicamente son los deportes. También tenemos grupo de música, tenemos grupo de ajedrez y pues en este año, en este aniversario, pues la institución invitó otros colegios de Bucaramanga para que pudieran hacer una exposición de robótica acá en el colegio. Para los alumnos más que una goma es una pasión que empiezan a disfrutar, además de ayudarles a desarrollar su parte creativa y estructurar sus mentes. Nuestro robot consiste en, levantamos esa placa y tenemos que tirar las estrellas al equipo contrincante, eso es lo que consiste en la competencia. Y digamos en un mundo práctico, ¿qué utilidad tendría este robot? Pues en un mundo práctico, por decirlo así, tendríamos que armar otro robot. Tenemos un robot en el colegio que sirve de tinto a los profesores, eso es como que, sí, como para cambiar las cosas. Este robot nos sirve para, esta es una pinza que nos sirve para coger los asteriscos y botarlos. Esto, esto nos sirve para poder colgarnos en el tubo porque vale más puntos. Y esto es para, pues si no nos llega a servir ninguna de esas dos cosas, tenemos una opción que es coger y agastrar los asteriscos. ¡Qué bonito que esos muchachos sean pilos, logren sin productivos y logren mostrar todo su talento, toda su capacidad y que haya una institución que los apoye! Porque hay muchos niños de los barrios populares, de los colegios más pobres, que son muy pilos, pero no tienen quien los apoye ni cómo desarrollar sus ideas. Estos festivales permiten que esos muchachos precisamente demuestren todas sus capacidades y sean ejemplos para otros muchachos que no piensan sino en fumar marihuana, en tener amiguitos, en andar de malas compañías. ¡Qué bien por eso! Pero mire, qué mal por el gobierno. El gobierno del presidente Santos quiere quebrar el campo. ¡Qué mal, no! Porque mire usted que están importando arroz y están quebrando los arroceros y pagándolos a precio de dólar de tres mil pesos. ¡Increíble! Bien, están importando cebolla, cebolla que llega por grandes cantidades más barata de Perú y esa cebolla tiene quebrados a los cultivadores de cebolla de Ocaña, porque la misma cebolla que cultivan en Ocaña, que aquí con los precios de los insumos, de los abonos, de los plaguicidas, de los jornales, el precio de la tierra, al campesino no le queda prácticamente nada, trabaja todo el año para ganarse sacar una o dos cosechas y resulta que cuando saca las cosechas va a vender, entonces no hay quien se la compre porque le está llegando cebolla más barata del Perú. ¡Qué mal que tienen quebrados a los cultivadores de cebolla de Ocaña, de La Playa, de Ábrego, de Convención, de todos esos pueblos de la provincia del norte de Santander! Una difícil situación económica atraviesan los cultivadores de cebolla de los municipios que integran la provincia de Ocaña debido a la importación del producto desde el vecino país de Perú. Pese a que esta región cuenta con tierras aptas en los municipios de Ábrego, San Calixto, El Carmen, Convención, La Playa y Acarí, los labriegos se encuentran en la quiebra por la competencia que se registra en los últimos meses. En estos momentos, pues toda la producción que nosotros tenemos en el municipio de San Calixto, El Carmen, Ábrego, en esta región de Ocaña, pues tenemos la cebolla ya almacenada en tambos porque no hay comercio, porque prácticamente donde se vende la cebolla que nosotros tenemos, pues las plazas están llenas por la planta de cebolla de otro país. A través de la Asociación de Municipios se solicita al Ministerio de Agricultura adoptar una política pública para evitar el descalabro entre los labriegos de la región. ¿Cuál es la petición al gobierno de los productores? Que se restringe la importación, ni siquiera que se elimine, que se regule y que tenga en cuenta las fechas de cosecha de esta región, que son prácticamente cuatro meses al año, las fechas de cosecha, los picos de cosecha, para que el agricultor venda cebolla por lo menos como mínimo de 150 mil pesos hacia arriba y no tenga pérdidas. Se ha propuesto hacer el registro de origen de la cebolla, un producto que es patrimonio genérico de la Nación. De 4 mil hectáreas de hace 10 años, solo hay mil sembradas con cebolla roja asexuada y el precio del producto ha estado por el suelo ante la importación. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte, qué mal, ¿no? Eso es lo que el gobierno, en vez de estar apoyando, pagándoles, bueno, no digo nada, pero, ¿por qué tienen que hacer eso con los campesinos? Sabiendo que si importan productos, están perjudicando al campo. Y bueno, y está bien que los importen, pero pónganle algunas taranqueras para que permita que sea solo ciertas cantidades y no que inunden el mercado de cebolla y después no haya quien se la compre a los campesinos. Y vieron todo ese mundo de cebolla, pobre gente, pobres campesinos. En Puerto Marino usted puede consumir pescado crudo, puede comprarlo allá, o puede comprar pescado preparado. Puerto Marino queda en el Boulevard Santander con carrera 22, una cuadra arriba de la Glorieta del Parque San Francisco, la sucursal en la calle 14, con carrera 2565, más o menos allá queda, una cuadra abajo de la Glorieta del Estadio, o tres, cuatro cuadras más arriba de la Glorieta de San Francisco. ¿Qué tienen allí en Puerto Marino? Para que usted pueda degustar los deliciosos platos, el bagre, mojarra, cazuela de marisco, filete de robalo, filete de salmón, camarones, langostinos, trucha, pescado crudo y preparado, todo en Puerto Marino. Qué bendición que ahora toda la gente pueda comer más barato, rico, fresquito y no tiene que pagar tanto, como hacían en otras oportunidades. La policía, a raíz de tantos, tantos atracos a los buses, porque los ñeritos de Girón se suben a atracar a los buses para tener para el vicio, atracan a los taxistas, pues están bastante preocupados los gironeses y la alcaldía respondió y respondió sobre todo la policía, quienes intensificaron los operativos para controlar los hurtos en el transporte público. Con el fin de prevenir el hurto en todas sus modalidades, la administración de Girón implementó el plan de registro y estrategia de identificación de personas y vehículos de transporte público. Esta estrategia es diseñada por la Policía Nacional y ejecutada en conjunto con la administración municipal, obviamente por razones de seguridad y por el bienestar de toda la ciudadanía del municipio de Girón. Una de las modalidades que mayor ha afectado en el municipio de Girón ha sido el hurto a usuarios del sistema de transporte público y a los conductores de esos vehículos. Por esta razón, hemos estado adelantando un diagnóstico de criticidad, buscando las rutas más afectadas con el fin de generar acciones de prevención y contrarrestación de este fenómeno delictivo. De esta manera, se pretende brindar mayor protección a los conductores y pasajeros que transitan por el municipio, además de contrarrestar el delito del hurto. Me parece bueno porque hay más seguridad, uno siente más seguridad porque ha habido mucho atraco, entonces uno ya transita con más seguridad. Me parecen excelentes. Primero que todo, hoy quedé, mejor dicho, estupefacta y esto me parece muy bueno que la policía haga estas cosas porque sirven para la seguridad de la ciudadanía. La funcionaria enfatizó en que además de la labor adelantada por la policía, gran parte del éxito alcanzado se debe a la participación y colaboración ciudadanas. Ay, Dios. Saludo, motero, para nuestro amigo Joaquín Quiñones, como les dije, y la oración. Hagamos oración por él porque definitivamente el único que tiene la sanidad es el Dios Todopoderoso. Cambiamos de cámara. El Dios Todopoderoso que da la sanidad, que da la salud a las personas que confiamos en Él, a los familiares y a los que no solamente confiamos, sino que también a los que cambiamos buscando al Señor Jesucristo. No somos perfectos, somos pecadores, pero tratamos cada día de hacer las cosas mejor, como lo hace nuestro amigo Julián Pacheco. Un saludo para mi gran amigo Alfredo Barrera, del canal de YouTube Tele Oriente, que nos está sintonizando en este instante. Alfredo Barrera es un creativo, es una persona que está tratando de que se haga la televisión comunitaria a través de las redes sociales, a través del canal que usted puede ver en YouTube Tele Oriente. Usted va a poder ver las noticias de todos los municipios de Santander, porque en cada municipio existe una parabólica o existe un sistema de televisión comunitaria. Alfredo está tratando de integrar a todos los canales para que todos ellos aporten una o dos noticias diariamente, y así este canal Tele Oriente pueda ofrecer la más completa información de todos los 87 municipios de Santander. Bendiciones para nuestro gran amigo Alfredo Barrera y su familia. Saludos, motero. Las nueve de la noche, 58 minutos. A continuación vamos a mostrarle a ustedes otra información muy importante del día que les queremos presentar para que todos los televidentes se den cuenta de que muchas personas siguen cometiendo brutalidades, como estos padres de familia irresponsables. Mire usted, estos padres de familia llevan a su hijo, como pueden ver, eso es una moto TS, es una moto vieja, TS 125, miremosle la placa, bien, hágame el favor, la placa GUX58A, GJ, perdona, es una, uy, yo ya no estoy viendo ni por la familia, gracias por la corrección, Julián, GJX58A, esta motocicleta que lleva, como ustedes pueden apreciar, a un niño en el tanque y la vieja cabueta atrás. Entonces, aquí lo que vemos no es tanta la irresponsabilidad, sino dónde están las autoridades de policía, por qué no están cumpliendo la orden que dio el general William Ruiz Garzón de que todo padre de familia que lleve a su hijo en la motocicleta o que vayan tres en una moto, pues que sean sancionados, sean retenidos y la inmovilizada la motocicleta que le llamen a una unidad de tránsito para que le inmovilicen la moto, porque no puede ser que haya tanto irresponsable, como les digo, que sigan haciendo de las suyas y aquí hacen lo que les da la gana. No, señor, las cosas son como son, hay que sancionar a todos los irresponsables, no tiene que haber un policía ni siquiera tampoco para que nosotros cumplamos con las normas. Somos motociclistas, tenemos que ser responsables y tenemos que respetar las normas de tránsito, porque cómo quiere después, después ladramos cuando el policía nos está sacando del patio cuando nos lleva la moto para los patios y queda retenida, grave, ¿no?, grave la situación. Murió en el hospital militar un niño de sólo ocho añitos. El niño lo habían llevado varias veces al hospital para que lo vieran, lo atendieran, los médicos lo mandaban, le decían que no, que eso no era nada, que eso no tenía nada, que eso tenía algo así. Cuando el niño se agravó, lo llevaron, resulta, para el hospital universitar, para el hospital militar otra vez de la quinta brigada y el niño no soportaba las agujas, le temía mucho, entonces sacaron a la mamá mientras le realizaban el procedimiento, al niño lo amarraron con sábanas de manos y pies para poderle hacer el procedimiento de sacarle la masa que le estaba destruyendo la garganta y que no lo dejaba respirar y que el niño iba a morir ahogado. Pues a pesar de todos los esfuerzos, el niño murió ahogado. ¿De quién es la responsabilidad? El pequeño José David padecía una enfermedad desde tiempo atrás y su madre estaba buscando por todos los medios su recuperación. Él venía ya hace 20 días con una masa en la garganta y yo lo llevé por urgencia dos veces, me lo rechazaron, me dieron que eso no era una urgencia, que tenía que sacar cita. Cuando visitó el dispensario militar de la quinta brigada, le dijeron que el niño necesitaba inhalaciones, por lo que de inmediato lo entraron a un consultorio y luego intentaron canalizarlo. Pero el niño le tenía miedo a las agujas y esto agravó la situación. Me lo amarraron con una sábana para cogerlo duro, para que él no, porque él daba patas, puños, todo para que no lo canalizaran y lo apretaron duro de ahí. Yo estaba ahí cuando el niño entró en shock, yo le dije pónganse octino y a mí me sacaron, me sacaron a la puerta. Cuando ya salieron de allá mi hijo ya estaba muerto. Bueno, grave la situación, hombre, cómo me duele que ocurran estos casos, que son criaturitas, pero a veces fallan los médicos, falla el hospital. ¿Quién falló allí? No le echamos la culpa a nadie. Creamos que sea Dios quien juzgue y en su santa voluntad se cumplan todas las cosas. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Una bendición muy grande para ustedes. Yo siempre hago oración para que Dios los prospere y le vaya a ir y tengan buena salud. Que actuemos como personas de bien y oren ustedes también por mí. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Feliz noche. Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira más saludo. Donde usted alen y el vehículo y laización laización ¡Gracias!